Hola gente, ¿cómo están? Bueno, en este video lo que les voy a estar mostrando es este circuito que tengo arriba de la mesa. Es una fuente switching del tipo BUC, es una fuente reductora de tensión, para todos aquellos que acertaron esto el otro día en el Instagram. Bueno, felicidades por acertarlo, obviamente. Pero bueno, es una fuente reductora, una fuente BUC que ya conoce todo el mundo. Pero lo que yo estoy haciendo acá, como notarán, acá al lado tenemos un parlantito, un baffle, acá tenemos un reductor de MP3, y lo que yo les voy a mostrar ahora es cómo convertir una fuente reductora de tensión en un amplificador de audio, clase D. Básicamente las topologías son similares, entonces hay alguna salvedad que hacer, no es que podamos poner cualquier fuente ni poner a la salida un parlante y ya está, hay algunas cosas que hacer, pero como pueden ver yo lo tengo acá resumido a la mínima expresión, porque tiene muy pocos componentes externos y, bueno, la verdad es que se puede hacer, aunque sea del punto de vista educativo, ¿no? Que es lo que me interesa a mí. Así que vamos a ver de qué se trata. Este video está auspiciado por Altium Designer. Puede ingresar a Altium 365 desde el navegador web y gestionar el trabajo en equipo. Puede diseñar, guardar sus diseños en el repositorio y compartirlos con sus colegas de trabajo. El ingreso a Altium 365 utiliza la misma licencia actual que posee Altium Designer. Acceda a sus diseños desde cualquier computadora desde un navegador web. Puede compartir los diseños con su equipo mecánico, con integración directa de Inventor, Solidworks y PTC Creo. El almacenamiento en la nube, repositorios Git y copias de seguridad. También puede revisar en tiempo real la disponibilidad y precios de componentes del BOM y no es necesario instalar ningún software adicional en su computadora. Puede probar Altium 365 con el enlace de la descripción. Bueno, acá estamos en el pizarrón como siempre. Así que de lo que vamos a estar hablando es de la fuente de alimentación. En realidad no voy a hablar de la fuente porque ya hice videos de fuentes. Pero lo que voy a hacer es hablarles de las diferencias entre una fuente del tipo BUC y de un amplificador clase D, básicamente. La fuente típica que nosotros hacemos siempre, básicamente, es esta. Donde tenemos la bobina, tenemos acá el diodito y acá tenemos el capacitor. Esta es la típica fuente del tipo BUC. En otros momentos, yo les estuve hablando, no sé si se ve bien. Sí, yo creo que sí. Bueno, es marcador nuevo, vieron cómo hay que comprar marcadores por las dudas. En otro momento yo les había comentado que tenemos, por ejemplo, una fuente que es igual a esta. Básicamente es lo mismo, solo que reemplazamos el diodo por otro transistor. Son dos transistores Moffet. En lugar de tener un Moffet y un diodo, tiene un Moffet y otro Moffet. ¿Qué hace esto? Esta es una fuente sincrónica. Es decir, cuando anda uno, no anda el otro y así. Hay un control en el medio, un delta in control y demás para que no se pisen. Tengo un espacio. Bueno, lo que ustedes ya conocen de todos los videos que yo vengo haciendo de fuentes. Ahora, si yo saco esto, por ejemplo, vamos a sacar esto de acá. Y vamos a hacer, por ejemplo, una fuente típica del tipo BUC, reductora de tensión. Pero sincrónica. Un poco más elaborada. Por ejemplo, yo tengo un transistor. Tengo otro transistor acá. Esto va a un driver FET. Tenemos positivo. Acá tenemos tierra. Acá tenemos normalmente la bobina. El capacitor. Y acá tenemos nuestra carga. Esto es una fuente típica sincrónica. No es una fuente sincrónica típica. Después acá nosotros tendremos un pin que se llama feedback. Del cual tomaremos una muestra. Normalmente con un divisor resistivo. Y entramos acá. Esto es lo que hace siempre. ¿Por qué tiene un divisor resistivo? Bueno, porque adentro compara una tensión de referencia versus la tensión que nosotros le entramos por el feedback. Es decir, acá tiene adentro, internamente tiene un operacional donde tiene una BRF. Por ejemplo, 1.25 volt, 0.8 volt, etc. Y acá tenemos nuestro feedback. Entonces va comparando. Según va comparando, va moviendo la tensión de salida. ¿Por qué? Y porque el tipo, a la vez de comparar, está generando PWM. Entonces a la salida de esto genera PWM. Y según la comparación, sube o baja el ciclo de trabajo para darme más o menos tensión. En resumen, si yo acá quiero tener 5 volt y yo alimento todo esto con 12 volt. Voy a sacar un poco este comparador que me está molestando para el dibujo. Si yo hago esto, quiero bajar de 12 a 5. Bueno, tendré un ciclo de trabajo en este punto. Si yo hago una lupita acá, tendré un ciclo de trabajo determinado que me va a dar una tensión de 5 volt. Mediante el ciclo de trabajo, el PWM, yo voy a bajar la tensión. Si quiero más tensión, este ciclo se hace más ancho y sube la tensión. Básicamente es eso. ¿Cómo funciona cualquier fuente de switching? La diferencia es que esta es sincrónica. ¿Una fuente no sincrónica cómo sería? Y una fuente no sincrónica tendría acá un diodito, básicamente. Pero en este caso tenemos un transistor MOSFET. En un clase D, normalmente, nosotros tenemos esto. Y acá lo que tenemos es GND. Pero acá, normalmente, en un clase D, lo que tenemos es, qué sé yo, menos 12 volt. Tenemos una tensión simétrica. Tensión simétrica, esto es una tierra, y ahí funciona. Como yo no quiero usar tensión simétrica, lo que tuve que hacer es lo que les comentaba recién. Vine acá, perdón que lo dibujé de nuevo, lo pensé al revés de cómo lo quería. No le importa, otra vez, total, esto es gratis. Es esto lo que yo quiero hacer. Ahora, como yo no voy a poner dos baterías, no voy a hacer eso, lo que voy a hacer es esto. Convertir estos en capacitores. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos como si fuese un divisor de tensión. Esto es un half-rich, como cual, esto es una fuente, esto que está acá, es una fuente sincrónica del tipo book converter. Una reductora de tensión. Pero también se puede ver como un amplificador clase D, ¿no? Porque esto acá es un clase D, es una salida half-rich, acá tenemos los capacitores, porque estoy convirtiéndolo en continuo y demás. Entonces, lo otro que va a pasar es que yo lo que voy a tener en este punto es... Vamos a hacerlo, porque es una fuente, así que vamos a hacerlo así. En este punto de acá tenemos un feedback, ¿no? Ya sabíamos que teníamos un feedback. Y acá tiene en realidad un preset, ¿no? Porque la fuente, ustedes pueden subir y bajarle la tensión a la fuente. Entonces, así es como está conectado, digamos, como viene a ser mi engendro que estoy haciendo. Ahora, si yo mido con el tester acá, o mido con el tester acá, tengo que ver qué tensión tengo. Porque yo puedo poner 12 bols acá, pero tal vez acá no tengo 6. Vamos a hacerlo con la tensión que les voy a mostrar después en el laboratorio, para que los números sean un poco más familiares. Si yo tengo 10 bols, ¿no? Es más fácil, son números más lindos. Yo acá debería tener 5. Pero si no tengo 5, ¿qué pasa? Bueno, lo que va a pasar es que puede que tenga, no sé, 4,7 o 5,3 bols, algo así. Porque los capacitores no son ideales y puede pasar. ¿Cuál sería el problema de esto? Bueno, el problema de esto es el siguiente. Si yo vengo acá, perdón, voy antes de borrarlo. ¿Qué es lo que no queremos en un parlante, en un equipo de audio? Tener una continua, ¿no? Entonces, si no queremos tener una continua, yo tengo que eliminar el DC. Es decir, este circuito nos va a generar una continua, porque tenemos una fuente switching que genera una continua, básicamente. Pero sobre esa continua nosotros vamos a modular. Es decir, yo tengo 0 bols, acá, acá tengo 12 bols, acá tengo, no sé, 5 bols. Yo voy a generar una tensión y sobre esa tensión le voy a inyectar una alterna. Eso es lo que voy a hacer, porque no tengo otra manera de hacerlo. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, lo primero que tengo que hacer es garantizar que al parlante no le van a llegar una tensión continua. ¿Cómo puedo hacer eso? Incluso, bueno, entre estos dos bornes no tengo que medir nada, tengo que medir 0 bols. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, otra vez. Si yo pongo este capacitor así, no estoy cumpliendo la fuente. ¿Por qué? Y porque la fuente en realidad no es así. La fuente original, en realidad, es así. Y acá tengo la Bout. Bueno, entonces yo lo primero que tengo que hacer es poner el capacitor a masa. Así viene original. Esta es la fuente original, la fuente book original, sin hacer nada, sin romper nada. Y yo acá tengo que medir una tensión. Primero vengo con el tester y mido acá. Si yo mido 4,7 bols, yo acá tengo que tener 4,7. Es lo que quiero. Entonces voy ajustando el preset hasta que llevo a los 4,7. ¿Por qué? Porque entonces, si yo tengo 4,7 bols acá, vamos a borrar los otros que no son. Y 4,7 acá, si yo mido acá con el tester, tengo que medir 0 bols porque no hay diferencia de potencial. Son los mismos potenciales. Si no tengo diferencia de potencial, es 0. Entonces yo lo que hago ahí es decir, bueno, ok, ya balanceé mi circuito. Tengan en cuenta que esto es a modo educativo. La idea no es que conviertan una fuente en un amplificador y lo usen como amplificador. Para eso comprar un amplificador que sabe lo mismo que la fuente y no tiene ningún sentido hacer esto. Pero es educativo, está bueno saberlo. Entonces yo lo pongo en 0. Una vez que lo tengo en 0, recién ahí vuelvo a sacar el capacitor que va a masa. Porque la fuente tiene que ir a masa, pero acá no. En el amplificador de audio no va a masa. Entonces lo pongo así. Mi masa pasa a ser esta, porque es una tierra virtual ahora. Entonces eso es lo que yo tengo ahora. Ahí tengo el circuito amplificador. La polarización del parlante y demás. Yo acá lo tengo fijado. Esto yo ya lo fijé con un valor de tensión a 4,7. No lo toco más. ¿Por qué 4,7? Bueno, porque ya vimos, 4,7 volt es la tensión que hace que entre estos dos puntos tenga 0 diferencia de potencial. Y al parlante le llegue 0 volt. Entonces va a estar callado, va a tener 0 tensión. Tal vez tenga algunos milivolts, puede pasar. Porque el potenciómetro sobre todo son bastante truchos estos potenciómetros, es complicado. Pero bueno, ahora lo que yo tengo que hacer es inyectar un valor de tensión acá, en el feedback. Tal que me suba y me baje la tensión. Como en el tiempo. Entonces, ¿qué hago yo? Por ejemplo, necesito que si este es mi nuevo 0, los 4,7 volt, sobre este 0 me genera una alterna. ¿No? Entonces tenemos una DC más una AC. O una AC más un DC. Como ustedes quieran. Es un offset de alterna. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, directamente acá vengo con un capacitor cerámico, qué sé yo. 100 nanofaradios. Y acá tengo mi entrada. Y esto es audio. Yo podría poner un kilohertz acá. Y ese kilohertz, según la amplitud que tenga la señal de kilohertz, me va a generar una dispersión en el feedback. El feedback momentáneamente va a subir y bajar según se lo demande la señal que tengo acá. Entonces, eso es lo que está haciendo básicamente generarme esta tensión que tengo acá. Como el parlante ya estaba en cero, porque está equilibrado entre 4,7 y 4,7 volt. Todo lo demás es lo que amplifica. Ahora, va a subir, en un momento va a tener 4,7 cuando está en cero. Cuando tengamos la señal senoidal, en un momento va a tener 4,7 volt en este punto. Acá tal vez va a tener 5 volt. Acá va a tener 6 volt. Otra vez 5. Acá va a tener, qué sé yo, 3 volt. Acá va a tener 2 volt. Otra vez 3 volt. Así, eso es lo que va a hacer. Entonces, esa diferencia es la que le va a inyectar al parlante. Obviamente, todo esto, nada, tendríamos que analizarlo bien, filtrarlo bien, lo suficiente como para que elimine el ruido de la fuente. Porque el ruido también, adentro de la fuente, tiene un sistema de control que está todo el tiempo comparando para saber si el comparador de errores está cerca de la referencia o no. Y bueno, según eso ajusta el PWM. O sea, tenemos un poco de ruido en esto. Yo lo estuve probando y a mí me pareció que era bastante aceptable. El volumen es como el de una televisión, como cuando ustedes escuchan la tele o la radio que suben el volumen. Bueno, se escucha así, ¿no? Se escucha mucho más fuerte, obviamente. Tampoco es que nos interese esto para meterlo como un producto de audio. Para eso vamos y compramos un amplificador de audio que sale menos que esto. Esto solamente es educativo, ¿no? Es como para decir, bueno, a ver, lo voy a probar. Quiero ver qué tan difícil es convertir una fuente en un amplificador. Quiero ver si la teoría de una fuente sincrónica es tan parecida a un amplificador clase D. A ver si puedo hacer que se comporte de manera similar. Es solamente de investigación, para que ustedes lo vean, nada más. Pero bueno, a mí me pareció bastante importante. Yo le puse en un momento un kilohertz. Saqué un kilohertz, le puse 400 hertz, saqué 400 hertz, le puse 5 kilohertz. Entonces dije, bueno, esto no está tan mal. Vamos a probarlo con música. Le puse música y andaba bien. Obviamente ahora vamos a ir al laboratorio con un osciloscopio y todo. Vamos a medirlo y vamos a inyectar audio para que ustedes vean que funciona efectivamente. Pero me pareció bastante bueno. O sea, a ver, ¿es un circuito útil? No. No, ¿quién va a hacer esto? Nadie va a hacer esto porque la plaquetita esta a mí me costó 200 pesos, 250 pesos. Que no les dije cuál es todavía. Y la tengo acá. Esta es la plaquetita. Como pueden ver, no hay mucho más que la plaqueta. Los dos capacitores para dividir la tensión. Este capacitor que viene a ser el de acá y este capacitor cerámico que viene a ser el de acople de audio. Esta fuente es la... Lo voy a anotar acá. MP... ¿Dónde está? Acá. MP23070. Esta es la fuente que yo estoy usando. ¿Por qué estoy usando esto y no estoy usando otra? Porque es sincrónica. No lo podría hacer con una fuente clásica con dios. Tengo que hacer una sincrónica para que cumpla la parte en donde uno se abre, el otro se cierra. Y de esa manera yo puedo hacer que la tensión vaya de esta manera. ¿No? La corriente haga así. Después la corriente haga así. Como lo tenemos que hacer básicamente en un amplificador clase D. Por eso elegí una sincrónica. Nada, me parece interesante. Más interesante aún, vamos a ver ahora el circuito. El circuito original del módulo y el circuito del amplificador. ¿Qué tanto cambia un circuito del otro? Y van a darse cuenta que no es casi nada. Y después vamos a ir al laboratorio, que es donde estoy ahora. Pero sin el pizarro vamos a enchufar el osciloscopio. Vamos a meterle audio y vamos a ver qué pasa. Que es lo interesante, ¿no? Ver cómo se escucha y demás. Así que... Oír cómo se escucha, mejor dicho. Así que bueno, vamos a ver el circuito y de ahí vamos al laboratorio. Bueno, acá estamos en el Altium. Este es el circuito original de la fuente. Como podemos ver acá, lo que tenemos es... Bueno, el MP23070. Bueno, no sé si es el 23070 o el 2307. No, 2307. O sea que yo estoy leyendo cualquier cosa. Pero bueno, es un 23. Es el 2307, como se puede ver acá. Nada, no me interesa mucho entrar en el datasheet porque es una fuente. Si lo quieren ver, yo se los dejo todos en la descripción. Las notas de aplicación y todo eso. Pero nada, es una fuente sincrónica, como se puede ver. Así que está bastante bueno. 340 kHz es bastante, lo cual no lo vamos a escuchar en el audio. Así que bueno, volvemos. Es el MP2307. El cual, bueno, tenemos una habilitación. Tenemos... Este es un control que tenía. Esta es la compensación. Feedback. El switch. Esto es el bootstrap. Bueno, básicamente es una fuente de switching clásica del tipo reductora de tensión. Acá tenemos el potenciómetro y la resistencia de 10K para el divisor resistivo que conforma el feedback. Y el capacitor de salida. Este capacitor C3 es el que yo después tengo que desconectar de la... Este capacitor C3 es el que yo después tengo que desconectar de la tierra. Porque lo voy a conectar a un medio puente en base a una tierra virtual. Así que vamos a ver cómo es el circuito que yo les propongo. Este es el circuito. Como pueden ver, creo que desde la bobina para la izquierda es el mismo circuito. No cambia nada. La diferencia es que... Bueno, en realidad esto es lo mismo. El potenciómetro con la resistencia... O sea, el divisor resistivo a feedback es lo mismo. Solo que acá yo inyecto con un capacitor de 100nano, acoplo la alterna del audio. Y después, en la salida, en lugar de poner un capacitor a masa y tener la carga, yo pongo el capacitor en paralelo con el parlante, como tiene que ser. Y la tierra virtual, que son los dos capacitores de 470, que es la que tengo conectada a la entrada de la fuente. O sea, que es lo mismo. De hecho, si yo lo achico un poco, a ver, si se ve ahí... Podemos ver que es el mismo circuito. Tenemos exactamente el mismo circuito, solo que a la salida, el capacitor que tenía C3 acá, lo puse en paralelo al parlante acá abajo. Y le agregué estos dos capacitores que no estaban en la fuente original. Y el acople de alterna, que es el audio, que lo tengo enchufado acá al pin 5 de feedback. Es lo mismo. Así que bueno, me parece que está bastante bueno. El circuito es muy básico, no tiene mucha ciencia tampoco. Pero, bueno, vamos a ir ahora a ver el... Laboratorio, vamos a enchufar esto. Vamos a calibrar, medir la tensión que tenemos acá en el punto medio de los dos capacitores. Calibrar el potenciómetro para tener 0 volt o 0 diferencia de potencial entre este punto y este. Entre los dos puntos del capacitor tenemos que tener 0 volt para que no inyecte continua en el parlante y no lo rompamos. Y a partir de esa continua, que viene a ser un montaje de alterna sobre continua o un offset, montamos nuestra alterna que va a venir del capacitor de acá. Que la alterna va a ser el audio, básicamente. Podría ser un tono también, pero en este caso va a ser el audio. Así que vamos a probar este circuito y vamos a ver cómo funciona. Bueno, acá estamos en el laboratorio. Ya vimos lo que es el circuito, vimos la teoría de esto. Básicamente lo que tenemos acá en la mesa es el bafle, el recinto acústico que vamos a usar para escuchar el audio que sale por acá. El reproductor de MP3, como siempre. Podría poner una señal de 1 kHz, como hace mucha gente que está ensayando este tipo de dispositivos, pero me parece que es mejor con audio porque uno puede interpretar mejor lo que está pasando. Bueno, tenemos el osciloscopio, como verán. Bueno, básicamente acá tenemos un modulito de fuente, que es básicamente un MP23070. Es una fuentecita switching. ¿Por qué elegí esta y no elegí otras? ¿Qué hay otras? Por ejemplo, yo tengo otras. Por ejemplo, esta que instal hice en un video hace poco para generar una tensión inversa, negativa. ¿Por qué no usé esta y usé esta de acá? Bueno, esta de acá, la diferencia que tiene con esta es que es sincrónica. Al ser sincrónica, la fuente tiene una salida tipo half-rich. Que nos va a servir para hacer el funcionamiento lo más parecido posible a un clase D. ¿Por qué? Bueno, porque podría usar también una fuente como esta, pero esta no es sincrónica. Esta tiene un diodo y el diodo no me va a servir. Entonces, yo lo que necesito es que sea una fuente sincrónica, es decir, una salida half-rich, dos transistores Moffett. Y a la vez, lo que necesito es una tensión simétrica. Es decir, que no esté alimentado con una tensión simple de 5 volt, por ejemplo, o 12 volt. Sino que sea más menos 5 volt, más menos 12, etc. Como no lo voy a hacer eso, porque yo estoy haciéndolo con una tensión simple, como se ve acá. Estos dos cables. Lo que voy a hacer, te lo saco un poco, no estoy usando. Lo que voy a hacer es un medio puente con una tensión, un punto medio virtual vendría a ser con dos capacitores. Como vimos en el circuito, tenemos los dos capacitores. Hay dos formas de hacerlo. O ponemos dos fuentes de alimentación, básicamente, para hacer una tensión simétrica. O ponemos dos capacitores y hacemos un punto medio virtual. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, tenemos un punto medio virtual. Tenemos la fuente del tipo sincrónica, ¿no? Half-rich. Y tenemos la entrada de la fuente, que es el potenciómetro de feedback, donde yo le acoplé directamente. Voy a hacer un poco de zoom porque no se ve nada. Donde yo le acoplé directamente el capacitor de desacople de continua. Para que en esta parte entra la alterna, el audio entra por acá. Directamente acoplado en el feedback. Es decir, yo fijo un feedback en un valor de tensión que ahora vamos a ver. Y sobre ese feedback yo monto una alterna. Sobre esa continua monto una alterna. Y esa alterna es el audio. Entonces, después sale a través de la salida de la fuente. Y tiene el parlante en paralelo con este capacitor. Que es básicamente la configuración clásica que usamos para un filtro de un amplificador clase. Ya vimos en todos los videos clase que voy a dejar en la descripción. Pero bueno, es uno más. Nuestro punto de tierra en realidad va a ser el punto medio de estos dos capacitores electrolíticos. Que son bastante grandes. Son 470 micro. Entonces, es el punto intermedio. Acá tenemos nuestra masa. Entonces, nuestro parlante ha conectado entre la salida y esta masa de acá. No la masa de la fuente. Es un tema a tener en cuenta. ¿Qué tuve que hacer yo? Bueno, esta fuente viene con, obviamente, el capacitor de entrada y salida. Como cualquier fuente switching. Como podemos ver acá. Tenemos... ¿Dónde está? Perdón. Tenemos el output que es este. Tenemos este capacitor de acá. Cerámico que es el de salida. Yo lo tuve que sacar. Porque este capacitor está entre la salida de la fuente. El punto medio donde está el half-ridge. Y GND. Pero mi GND no va a ser el mismo GND de la fuente. Sino que es un GND de un punto medio. Entonces, por ese motivo, tengo que sacar el capacitor. O desmontarlo un poquito. Como dice acá. Que lo corrí hacia un costado. Nada más. No lo saqué. Porque después lo puedo volver a poner y sigo usando la fuente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si nosotros alimentamos esto con 5V acá. Lo que va a pasar es que para tener una tensión intermedia. Porque yo acá tengo un divisor de tensión con estos dos capacitores. Si yo tengo 5V entre extremos, tengo 2.5V en el medio. Entonces, ¿qué necesito? Necesito que la fuente nos entregue 2.5V. Para que la diferencia de potencial entre la salida y el punto medio de los capacitores sea cero. Es decir, yo no quiero inyectar una continua en el parlante. Porque si inyectamos una continua en el parlante, lo podemos quemar. Entonces, tenemos que tener cero Vol entre la salida de la fuente y lo que viene a ser el punto medio de estos dos capacitores. Para hacer eso, lo que vamos a hacer es conectar la fuente de manera convencional. Y vamos a medir entre estos puntos. Vamos a girar el preset hasta que leamos la VCC sobre 2. Es decir, si yo alimento esto con 10 Vol, voy a tener que leer 5 Vol en la salida. Y también voy a tener que leer 5 Vol en estos capacitores. O sea, tengo que tener la misma tensión que están los capacitores, básicamente. O sea, digo 5 Vol porque sería lo ideal, no VCC sobre 2. Pero si yo agarro y le pongo 10 Vol de alimentación y en este divisor tengo 5,5. Bueno, tengo que tener 5,5 en la fuente también. Para que la diferencia de potencial entre estos dos puntos sea cero. Entonces, una vez que es cero, partiendo de ahí ya podemos inyectar una alterna con este capacitor, este acople de capacitor. Y ahí directamente vamos a inyectar audio y verlo en el parlante. Así que vamos a ver cómo funciona. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es... Perdón que moví la cámara, pero me estaba molestando un poco para el tripo de la propia cámara en sí. Entonces tuve que correr un poco. Vamos a medir la tensión. Por ejemplo, qué tensión tenemos en los capacitores, que es importante. Porque con eso yo voy a saber... Bueno, este es negativo, lo pongo acá, no me jode. Y el positivo puede agarrar otro cable. Porque es más fácil pinchar estos cablecitos que otra cosa. Entonces, yo puedo ver entre bornes cuánto tengo. Tenemos 10,01 Vol. Bueno, 10 Vol, la verdad está reclavado esto. Y si medimos en el punto medio, tenemos 4.77. Vamos a sacar este capacitor para no acoplar nada. Tendríamos que tener casi 5 Vol. Bueno, tenemos 4,8. Entonces, la tensión que tengo que sacar de esta fuente es de 4,8 Vol también. Si no, voy a tener una diferencia de potencial mayor a 0. ¿Cómo hago eso? Bueno, básicamente, como yo le saqué el capacitor de la fuente que está acá, tengo que agarrar el nuevo y ponérselo a masa. Si no, no me va a funcionar nada. Así que voy a buscar otro cablecito. De estos, perdón mis manos. Pero bueno, lo que hay. Pasa que está real milímetro esto. Lo mueves de más y el potenciómetro salta para cualquier lado. Así que vamos a ver si llegamos a los 4.700. Bueno, ahí. Vamos a dejarlo ahí. 4.700. Ahora que tenemos ese valor, yo voy a apagar la fuente otra vez, porque no queremos tener la fuente prendida. Ya el multímetro no lo necesito, porque en realidad yo lo que quería era medir la tensión de continua. Entonces, lo que voy a hacer ahora, básicamente, es volver a conectar el acople de alterna, que vamos a poner en el feedback. Lo pongo por acá. Y el negativo del capacitor, ya no lo voy a poner en el negativo de la fuente, sino que lo voy a poner en el punto medio. Porque tenemos 4.7 volts en este punto y 4.7 volts en este punto, lo cual entre estos dos no habría nada. Entonces, lo que sí vamos a ver es la dispersión que tiene cuando le inyectamos alterna. Que la alterna, básicamente, es el audio. Entonces, por ese motivo, yo lo quiero hacer de esa forma. O sea, es montar una alterna sobre una continua. Es un offset, básicamente, o una AC más DC, o como le quieran decir ustedes. Bueno, vamos a poner el negativo, que es, obviamente, el color que no tiene acá, algo negativo, acá. Y el positivo lo ponemos en la entrada. Sacamos los cables que no necesitamos. Y lo que podemos hacer es conectar el osciloscopio. Obviamente, lo podemos conectar entre el negativo real o la masa virtual. Yo lo puse en la masa virtual. Y acá donde tenemos lo que viene a ser el parlante. Yo no enchufo el parlante todavía. Pero voy a apagar esto que no me interesa. Vamos a poner esto en alterna. Vamos a venir acá. Y vamos a achicar un poco esto. No, 500 milivolts no. 20 volts tampoco. Bueno, dejamos ahí y después vemos. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que poner el parlante. El parlante vamos a poner el pin negativo, donde tenemos el punto medio de los capacitores, para hacer la parte de veces sobre 2, entre comillas, porque ya vimos que no estaba en 5 gol, sino que estaba en un poquito menos. Y el positivo lo vamos a poner en la salida de la fuente, que en realidad la salida de la fuente es la salida Halfridge con los dos transistores Moffett, porque es una fuente sincrónica, recordemos. A ver, esperen, porque se me complica meter estos cablecitos, porque tiene como una cosa acá en el medio bastante molesta, que eso pasa por usar el cable muchas veces. Vamos a sacarlo. Chao. Y vamos a volver a ponerlo acá. Y es un tema usar el protoboard. A veces los que hacen cosas con electrónica ya sabrán los problemas del protoboard. Voy a dejar esto un poco más arriba para que quede acá un espacio para el osciloscopio. Vamos a prender esto que está acá. Ahí prendimos. Prendemos. Y a ver qué pasa. Bueno, ya arrancó con audio. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver ahora es, por ejemplo, vamos a ir al osciloscopio. Vamos a ver acá. No sé dónde está puesto el osciloscopio. Bueno, está un poco saturado. Vamos a mover un poquito el ajuste de cero. Ahí se escucha de 10. Es un cachito lo que había que darle. Bueno, ahí se escucha bien, la verdad. Bueno, ahí está andando bien, la verdad. Está andando bastante bien. Voy a ver si ponemos otra canción. Estas canciones ya les deben tener podrido, ¿no? Porque son las que usan todas las canales de YouTube porque son gratis. Así que, bueno, son cosas que pasan. Le bajé volumen porque me está molestando a mí ya. A ver, el volumen de esto no es un amplificador de audio, ¿no? Perdón, voy a bajar un poquito más porque ya... No es un amplificador de audio lo que tenemos acá. Es una fuente switching del tipo step down o book sincrónica que estamos convirtiendo en un amplificador clase D. No es lo ideal. Es más, para usar esto y gastar esto cuesta 250 pesos argentinos al día de hoy. Pero hay amplificadores de audio de dos canales de 3 watts que son del mismo tamaño que esto y cuestan lo mismo. Lo cual, si van a hacer esto, compren un amplificador clase D. No hagan este engendro. Yo, ¿por qué se los muestro? Y bueno, porque educativamente está bueno mostrar que se puede hacer un amplificador partiendo de una fuente de alimentación. Me parece que está interesante desde el punto de vista educativo. Y demostrar que se puede, ¿no? Porque, qué sé yo, yo no he visto muchos videos donde digan agarra una fuente switching y la convierte en un amplificador. Si bien la topología es bastante parecida, nada, yo lo estoy haciendo porque me pareció interesante mostrárselos. Qué sé yo, si alguien lo busca y no lo encuentra, bueno, por lo menos que se lo encuentre acá. Entonces, a mí me parece interesante. El audio es bueno. El volumen es medio, más o menos. No me interesa hacer una caracterización de audio porque esto no es un amplificador de audio y estaríamos siendo malos porque no tengo ni siquiera filtros de entrada, no tengo nada. O sea, yo así como viene lo inyecto. Debería darle un poco más de bola al feedback para que estén los rangos que yo quiero, que sea un rango dinámico mejor y demás. Pero bueno, yo lo que quise hacer es modificar lo menos posible de la fuente, así como viene, y agregar lo menos posible exterior. En este caso fue sacar el capacitor que tenía en la salida, agregar uno yo por afuera, acoplar con un capacitor de cerámico en la entrada y un divisor de tensión con dos capacitores electrolíticos. Es todo lo que hice. Es muy básico y no tiene más que eso. Bueno, ya lo habrán visto en el circuito, pero me pareció interesante mostrarles que se puede hacer y que, bueno, la teoría funciona en definitiva, ¿no? O sea, es una de las cosas que está interesante ver. Que uno a veces analiza un circuito y dice, bueno, no sé si andará o no andará. Bueno, ahí tienen una prueba. A ver si tenemos otro tema distinto, porque me aburren estos temas. Este me aburre más que los demás. Es que son todos temas que los tengo hace 50 años y son los que son gratis de la librería de YouTube. Pero bueno, gente, nada. El video creo que lo vamos a dejar acá porque tampoco quiero hacer mucho ruido. Suena bastante bien igual. O sea, no suena fuerte como para hacer un despelote en la casa, pero suena como cuando uno le sube el volumen a la tele, básicamente, una cosa así. Así que no está para nada mal. Y bueno, si lo quieren probar por, nada, por un tema educativo y qué sé yo, pruébenlo. No rompen nada. Después vuelven a soltar el capacitor y sigue funcionando como fuente. Pero bueno, nada. Evalúenlo ustedes si quieren. Pero a mí me parece interesante mostrarlo. Así que, gente, si les gustó el video, no olviden de subirse al canal, de dar like, de comentar, de compartir si quieren también, de pasarse por las redes sociales, por Telegram, sobre todo, que está el grupo. Así que nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Gracias por ver el video.